Ay, ay, primo, ay, más abajo, ay, más abajo. Primo, ¿qué es para la derecha? ¿Vas para acá donde está el juanete? Ay, mero. Pero, pues, es que tienes el glomerulo expuesto. Ay, mero. Eso, ahí está. Ahí está. Le voy a dar al ojo de pescado, no importa. Échale. Es que te sudan las extremidades. Es que me estás poniendo bien nerviosa con el glomerulo expuesto. Ahí va, ahí va. Ahí va. Así. Eso. Sucurando el ojo de pescado. Uf. Uf.